¿Qué es el clúster de los clústeres? Este clúster tiene como objetivo mejorar el acceso al alojamiento seguro para personas en movilidad o que hayan sido afectadas por desastres, mejorando el acceso a la electricidad para que personas en situación de vulnerabilidad puedan cocinar y desarrollar otras tareas domésticas y también distribuir en seres que facilitan la realización de estas tareas diarias. Hoy nos encontramos dictando un taller sobre la instalación de paneles solares donde vamos a formar aquellos que nos ayudarán a llevar luz, a iluminar espacios comunitarios con energía solar para que sean espacios seguros, aptos para el disfrute de las personas más vulnerables. Nos sentimos privilegiados realmente porque el impacto es tan grande que se va la luz y aquí realmente continúan nuestras labores. No nos damos cuenta simple y llanamente. Contamos también con vacunas anticovid y también apoyamos a otras parroquias. Muchas son refrigeradas acá y se mantienen en resguardo gracias a la planta fotovoltaica. Gracias a estos paneles solares nosotros hemos mantenido la comunicación porque la sede central es en el distrito 6 en La Guaira. Para nosotros poder llegar a La Guaira tendríamos que llegar entre dos horas. Entonces gracias a que tenemos los paneles solares nosotros podemos cargar las computadoras que son laptop para poder enviar la información hacia el distrito. Gracias a Dios se decidió rescatar el lugar porque este estado vacío era un botadero de basura. El centro comunitario está ubicado en la entrada. Igualmente también era un espacio de verdad abandonado, demasiado oscuro. La entrada de la comunidad se ha vuelto más segura. Igual este espacio acá también estaba oscuro y daba igualmente miedo pasar. Ya no, ya tú puedes pasar 10, 11 de la noche, 12 de la noche y tú vas tranquilo de que ya sabes que está alumbrado. Queremos seguir llevando luz a miles de personas en Venezuela. Para ello necesitamos contar con su apoyo. Ayúdanos a lograrlo. ¡Suscríbete al canal!